No se dijera Paquita, cualquier inútil necesitamos nuestro respeto ya. Bajo el titular, Perdí dos mamás con Ana Bárbara, fui grosero y quiero pedirle perdón. José Emilio, el hijo de la fallecida Mariana Levi, se expresó en una entrevista con la revista TV Notas, donde lo contó todo, desde sus más íntimos recuerdos hasta lo que hoy en día vive tras la partida de su madre. Pero al parecer el nieto de Talina Fernández habría aceptado la entrevista con el fin de que le pagaran una jugosa cantidad de dinero, y es justamente lo que le da mucha vergüenza a su abuela. Me gustan mucho las bambalinas, mi amor, y se vende con una revista. Eso sí, el jovencito ya se había manifestado en la misma revista hablando de su situación económica, lo cual según él es bastante carente. Ha sido bastante difícil estar sin dinero, hay semanas que me duele la cabeza muy fuerte por la desesperación y el estrés en contra de trabajo, pero vecinos me han ayudado, también en cierto momento comencé a vender desayunos, tortas, chilaquiles para los guardias de mi fraccionamiento. Y se vende por dinero, entonces es capaz de decir cualquier modo. Aunque por ahí diversos internautas cuestionaron las palabras de Talina al recordarle que su nieta María, a diferencia de Emilio, sí se ha puesto precio por las redes sociales, luego de seguir los pasos de Janet García en la plataforma OnlyFans. Al ser cuestionada si le decepciona la actitud que está tomando Emilio, la dama del buen decir fue clara en asegurar que no estuvo bajo su cuidado. Mi amor, yo no lo críe. José Emilio se quedó de ocho meses cuando murió mi hija. Ahora bien, recordemos que José Emilio también se encuentra distanciado de Ana Bárbara, quien se convirtió en su madrastra cuando se casó con el piru. Según tenemos entendido, la ruptura entre ambos suscitó cuando Emilio se portó muy grosero con ella y así lo dio a entender la misma cantante al ser abordada por el tema. Y merecemos el respeto que los seres humanos sean hijos, sean, no sé, dijera Paquita, cualquier inútil, necesitamos nuestro respeto. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Alex Caffi abandonó Sale el Sol, ventilando las preferencias en el canal. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.